En este recorrido por Europa en esta época, España, para completar esta imagen de cómo están entrando en Europa, hablamos tanto de los zapatos y algo bien, se ha vuelto, digo, la tierra prometida de este proceso de islamización progresiva, España. Pueden recordar un poco la reconquista, o sea, ellos ven como la revancha de la reconquista, aparecieran algunos musulmanes, por lo menos, quedado, aunque ha sido tanto tiempo que sucedió, pero quedaron muy dolidos y están pidiendo de nuevo a Mesquita de Sevilla y a algunos otros lugares. Con sede en Sevilla funciona un movimiento, toda esa zona del sur era la zona más culta también, en el árabe, porque en España tuvieron bastante cultura, se llama Almoravitum, o Comunidad Islámica en España, compuesta únicamente de convertidos europeos, es raro eso, convertidos europeos al islam. O sea, los franceses, ingleses y yo, todos se juntan al Moravitum, allí. Fue creado en los años 70 por estudiantes revolucionarios ingleses y escoceses emigrados a Andalucía y que luego se pasaron al islamismo. Organizan ciclos en toda Europa, invitando a los jóvenes a hacer peregrinaciones de conversión a Andalucía, la llaman, peregrinaciones de conversión a Andalucía, para volver a encontrar, dicen, actualmente, la edad de oro de la civilización islámica europea. Así que esto en España, entonces, se va a seguir. Debemos decir que a la vez ahorita, vamos a decir, es la principal fuente del proselitismo musulmán en Europa, América y Asia. Decenas de miles, digo, bien, decenas de miles de mezquitas en todo el mundo se construyen con el dinero de aquel país, que aquel país obtiene del petróleo. Y al frente de cada mezquita ponen un imán, reitero, imán es como el sacerdote de ellos, un imán de la tendencia que allí se propicia. No olvidemos que en Arabia Saudita la ley islámica es entendida al pie de la letra y en todo su vigor. No puede entrar ningún avión que lleve la Cruz Roja, por ejemplo, y la Cruz Roja se borra del avión al salir y se pinta la media luna y sólo así se permite aterrizar al avión. En los colegios no se puede nada, colegios cristianos, etc. Desde hacía siglos esa ley islámica no se aplicaba con tanto fundamentalismo, pero una escuela, o habita que hay allí, que es la que allí se impuso, la recuperó en su interpretación literal. No dejan de ser preocupantes las prédicas de Mohammed bin Abdel Rahman, el Arifí, el imán de la academia militar Malifat de aquella nación. Dice esta especie de asesor, los islámicos controlarán el territorio de San Pedro después de haber conquistado la Roma de César y así, sin estas murallas, Europa será islamizada. Yosef al-Kradawi, por su parte uno de los imanes más incluyentes, asegura, en base a las profecías de los discípulos de Mahoma, que el islam será victorioso en Europa. Esto se transmite por una radio, televisión, al yacera. Un jesuita egipcio, el padre Samir Kalim, profesor en la Universidad de Beirut, San José de Beirut, profundo conocedor del islam, ha firmado recientemente lo siguiente, leo textualmente este texto. Los musulmanes son los únicos inmigrantes en toda Europa que piden un estatuto particular. Los chinos, budistas, hinduistas u otros inmigrantes que vienen de África o de Asia no piden un estatuto particular, solo los musulmánes. Esto suscita un interrogante, ¿con qué derecho? ¿Por qué tú como musulmán no puedes integrarte en la sociedad? Existe un motivo, el islam, dice el padre este, no es una religión, es un proyecto global, sociopolítico, que incluye a la religión y a la cultura, pero no es una religión como la entendemos en Occidente. Entonces, sigue diciendo, el problema es que hay una civilización global, que es la occidental, que ya no se reconoce como religiosa, aunque sus fuentes y sus raíces lo sean, y hay una civilización global que es política, aunque sea de fuente religiosa, que es la del islam. Es decir, ya no se enfrentan dos religiones, se enfrenta una religión contra una entidad, no religiosa, post-religiosa, laica, atea, así lo miran ellos, ¿no? Aunque nos llamen los cruzados, el cruzado no tiene nada a Occidente. Tenemos así, dice, una confrontación entre dos civilizaciones, y concluye, si acepto dentro de mi civilización que haya otro sistema que no obstante existe dentro, creo un problema. Los musulmanes, los jefes, ya sean predicadores, mandados o los conversos, tienen este objetivo, crear una estructura musulmana dentro de la estructura occidental. Razón tiene aquel estudioso, ya que la respuesta de Europa, ¿cuál es la respuesta de Occidente, vamos a decir ahora, no? No es de modo alguno condigna a la gravedad de la amenaza. ¿Qué va a responder esta Europa? ¿Qué va a responder esta Europa que se ha burlado en Mahoma? Y se ha burlado en la Trinidad, no sé si han visto esa foto, esa acrílica que han puesto donde está el Hijo, perdón, en la expresión, el Padre violando al Hijo Eterno, y el Espíritu Santo en forma de paloma metiendo su pico donde no debe. ¿Quién ha dicho algo sobre eso? Y han hablado de la libertad de blasfemia. Yo creo que un musulmán honrado se siente indignado de esta cosa. Libertad de blasfemia. La decadencia enorme de Occidente, esto no es una zona capaz de resistir una luvión de tanto entusiasmo, de tanto influjo, de tanta pasión, pasión religiosa, aunque sea equivocada. La respuesta de Europa no es en modo alguno condigna a la gravedad de la amenaza. Viene señalado del valle el estado de dimisión en que se encuentra Europa cuando se trata del Islam. La presencia islámica en los países europeos involucra una situación problemática por ambas partes. ¿Qué actitud tomar? Observemos lo que acontece en Francia. Preocupados por la afluencia siempre creciente de musulmanes y el catálogo de sus requerimientos, siempre pide algo nuevo, más, más, los dirigentes políticos no han encontrado mejor recaudo que enarbolar las banderas de un laicismo exaltado, cual si una sociedad sin Dios, desdeñosa de las leyes naturales y divinas, que no conoce otra norma que el hedonismo y el relativismo, que subvenciona la corrupción de la juventud con campañas oficiales en nombre de los derechos del hombre, que permite el asesinato de 250.000 niños por año en nombre del derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, fuese la mejor y más adecuada respuesta a la intransigencia del Islam. Dicha respuesta, además de ser totalmente errónea, es igualmente inconducente, si lo que se busca es la integración de los pueblos. Los musulmanes que emigran al occidente no se dejan embaucar por el laicismo, ni aceptan diluirse en una sociedad sin Dios, renunciando a manifestar su fe y a vivir según las costumbres y normas de ella derivadas. Más aún exigen. Si van, por ejemplo, a un comedor gratuito regido por una institución humanitaria, cuando en el menú hay cerdo, exigen perentoriamente otra comida. No se limitan a no comerlo, exigen otra cosa. Y exigen siempre más a un euro paraisista y sin Dios, solo capaz de ofrecer relativismo, individualismo, consumismo, un matrimonio placentero con el menor número de hijos posibles, el Islam solo puede responder con el desdén y la burla. De ahí el gravísimo error de quienes piensan que si Occidente se presentase ante ellos con el rostro agnóstico y mundialista, un rostro moderno nutrido en la cosmovisión de una democracia liberal, tolerante y neutralista, en las antípodas del antiguo cristianismo militante, se volvería potable para los islámicos y el mundo musulmán en general. Al contrario, el FMI, la UNESCO, así como las políticas de control de la natalidad, la liberación sexual, la igualdad del hombre y la mujer, etc., constituirán para ellos una especie de camuflaje de empresas neocoloniales hipócritamente universalistas destinadas a perenizar la hegemonía de Occidente. Dicha estrategia, por tanto, no podrá sino obtener resultados desastrosos. Nada peor que intentar acercarse al islam enarbolando las banderas de la defección occidental. me acuerdo que yo, estando en Europa hace cuatro o cinco años, no sé, compré un diario español, La Vanguardia, me parece que era, y ahí leí un artículo que me llamó la atención, yo no estaba tan interiorizado a estos temas, bajo el curioso título de Defender el Islam. Defender el Islam. Fue el preámbulo de otro más explícito sobre el mismo tema, que también leí. El fin de ambos artículos era expresar su apoyo a los que llamaban musulmanes sensatos y para ello apelaban a la unión del mundo laico de la sociedad actual que abarca a cristianos sensatos, es decir, laicistas, no fundamentalistas y todas esas cosas que se dicen y musulmanes sensatos, es decir, también laicistas. Esa sería la manera de llegar a un entendimiento. Los musulmanes sensatos, decía el articulista, han de sentirse defendidos por los millones, dice espiritualmente, millones de creyentes laicos que ha dado a luz la ilustración. La tesis final era muy clara. Las religiones han de pasar por el tamiz del laicismo, todas, para perder toda influencia moral y política, pues de otra manera la paz mundial está amenazada. Tratabas en última instancia de un mensaje chantajista. Permitir, dice, que las sectas fanáticas secuestren las religiones, desatarían un choque de civilizaciones sin precedentes. La idea es en verdad plenamente ilustrada, en el sentido, digamos, entre comillas, revolución francesa pura. La paz se defundar en el ateísmo, esto es en aquel ateísmo que lleva a despreciar, como dicen, los preceptos maximalistas que dictan algunos intérpretes de la Biblia o del Corán. Acabar con el fundamentalista musulman, con el fundamentalista católico y encontrar en este laicismo común, en este laicismo, en esta apostasía común, un punto de encuentro para la sociedad futura. ¿Qué va a aceptar el mundo islámico esto? ¿Qué va a aceptar? Y también en ese mismo viaje me llamó la atención pasé a Francia en una parada de colectivos con el diario Le Monde. Y allí leí un artículo tan semejante al español donde se decía que lo que en Francia había que hacer era iniciar una política de desmantelamiento ideológico del islam tratando de que perdiera su militancia fundamentalista, la palabra odiada, fanática, fundamentalista, literalista, digamos, en la aceptación de los principios del iluminismo, dice, imperantes en Francia, la tolerancia, laicismo, etc. Es igual que lo que decía esto es una cosa amazónica, pienso yo, por lo menos se parece mucho a estos intérpretes. Lo que realmente nos defenderá del peligro islámico no es el laicismo, debemos responder nosotros, sino el ordenamiento de la sociedad según el plan de Dios que vela sobre los hombres de todas las razas. Como afirmaba Pío XI, no podemos trabajar con más ahínco para establecer la paz que estableciendo el reino de Cristo. No otra cosa es la paz de Cristo en el reino de Cristo, decía aquel Papa. Melade no se cansó de repetir, lo occidente es el ateísmo. Ellos desprecian este occidente. El enemigo sigue diciendo es la sociedad opulenta, pero porque en ella se ha organizado la sociedad sin Dios, sustituyéndolo por el becerro de oro. Por eso ellos juzgan a Occidente como corrupto y corruptor en el convencimiento de que esta sociedad materialista los quiere invadir y les quiere arrancar sus creencias, principalmente la creencia de que Dios es único y está por encima de todo lo humano. El occidente por su parte va perdiendo las pocas certezas que le quedan. No hace mucho estuvo en Buenos Aires el cardenal Walter Kaspers, responsable del ecumenismo y del diálogo judeo-cristiano y en una conferencia se atrevió a decir la unidad requiere del sacrificio de abandonar las certezas. tal es el occidente que los musulmanes desprecian y yo me uno a su desprecio, no sin razón. Se ha contrastado el vacío de una religiosidad occidental soloterrena, huérfana del dios trascendente y la fuerza de energía misteriosa que brota de un islam extasiado en la sumisión a un dios fuerte y guerrero. ¿Cómo olvidar la predicción dolorosa del cardenal Víctor y ese gran cardenal de Italia que dice así la cultura de la nada de nuestra casa no podrá aguantar el asalto ideológico del islam? La sociedad occidental post-cristiana que huye de las certezas y se entra en el relativismo logrará subsistir ante el persistente coincidir de religión, derecho y política que exhibe el islam. Es lo que yo llamo lo que nosotros católicos llamamos la cristiandad le podríamos imitar un nombre ya no lo usan la islamidad hay un islamismo que es una región pero hay una islamidad un deseo de que el Corán impregne también el orden temporal. La guerra entre el islam invasor y el occidente post-cristiano nos es en cierta manera extraña. La lucha verdadera es la que se entabla o debería entablarse entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo al decir de San Agustín. Los actuales contrincantes pertenecen ambos a la ciudad del mundo. Frente a lo que hemos llamado la islamidad como dije es decir el proyecto musulmán de impregnación del orden temporal a partir del Corán debemos contraponer no la laicidad no el neutralismo sino la cristiana o sea el proyecto católico de impregnar el eterno orden temporal con el espíritu del evangelio. La actitud franca y militante del islam que busca el dominio del mundo para que todos se sometan a ala contrasta abiertamente con las claudicaciones vergonzantes no solo de las sociedades laicizadas sino también de numerosos católicos ingenios o simplemente cómplices. El padre Calila que cité hace un rato este jesuita que es árabe pero católico nos ofrece un ejemplo de ello y hace unos 10 años cuenta esta anécdota interesante hace unos 10 años el cardenal Papa Lardo el cardenal italiano de Nápoles de Sicilia regaló a los musulmanes tunecinos residentes en Palermo de Italia como gesto de fraternidad una iglesia del siglo XVIII que ya no se usaba para el culto. ¿Cómo tomarían esto ellos? ¿Cómo tomarían esto? Toda la prensa católica elogió este gesto regalarle una iglesia católica al mundo musulmán porque fondos para construir sigue diciendo el cardenal Papa Lardo digo sigue diciendo el autor toda la prensa católica elogió este gesto a mi juicio es un error si alguien quiere construir su amesquita y cuenta con los permisos necesarios que lo haga pues fondos para construir amesquita nos faltan dos días después los periódicos tunecinos escribían en primera página victoria del islam sobre el cristianismo el cardenal de Palermo obligado a transformar una iglesia mestiza de esto lo habló la prensa católica así que este gesto que parece un acto de generosidad fue tomado como una dimisión como una apostación lejos de lo que muchos pueden llegar a creer los musulmanes desprecian tal ejemplo nos consideran defecciones derrotas así lo pensarían de ellos y si ese son lo tanto contra nosotros cualquier implantación de edificios suyos en tierra cristiana la entiende como una victoria más cuando se conoció la noticia de la construcción de la mezquita en Roma en un pueblo de alto desde el alto Egipto a la hora de la gran oración el predicador afirmó que dicha construcción transfería la ciudad santa bajo el señorío de Alá ella consagraba en cierta manera el Vaticano a Alá y recordó que en la tradición musulmana había una especie de profecía según la cual el día en que se construyese una mezquita en Roma sería la señal de la reconquista musulmana de tierras cristianas inmediatamente después de la oración sus oyentes en agradecidos fueron a quemar las casas de los cristianos que vivían en esa aldea de Egipto cabe una pregunta final ¿qué hacer frente a tal situación? ¿qué actitud deben tomar los que quieran ser verdaderos católicos cuando de hecho cohabitan con los musulmanes? algunos piensan que conviene promover el diálogo con el islam no hay nada fácil hay quienes lo han intentado pero de una manera totalmente inadecuada creyendo que había que agruir en base a los presuntos valores que actualmente predominan que actualmente predominan en el mundo es gracioso pero en el sínodo de obispos de Europa que se realizó en octubre de 1999 se habló largo y tendido sobre el ecumenismo especialmente en relación con los numerosos musulmanes que pueblan dicho continente un obispo llamado Bernardini no fue el que fue en uncio acá nada que ver es otro germano Bernardini quien durante 42 años había vivido en Turquía hay musulmán en uno 29,9% y desde hacía 18 años era arzobispo de Esmirna en el Asia Menor dirigió la palabra a los obispos allí presentes y este sabía no guitarreaba sabía de qué estaba hablando hablaba de un país musulmán vivía allí expuso entonces tres casos a su juicio altamente sintomáticos durante un encuentro cuenta él relató allí en la reunión esta de obispos esto durante un encuentro oficial islamo-cristiano un reconocido personaje musulmán dirigiéndose a los participantes cristianos dijo en cierto momento con calma y seguridad gracias gracias a sus leyes democráticas los invadiremos gracias a sus leyes religiosas los dominaremos ese acerto debe creerse comentaba el obispo dado que el dominio ya ha comenzado con los petrodólares utilizados no para crear trabajo en los países pobres en el norte de África o del medio oriente sino para construir mezquitas y centros culturales en los países cristianos de inmigración islámica incluida Roma centro de la cristianidad como no ven en todo esto se pregunta un claro programa de expansión y reconquista durante otro encuentro islamo-cristiano siguió relatando el arzobispo de Esmirna organizado como siempre por los católicos y los cristianos un participante de estos últimos preguntó públicamente a los musulmanes allí presentes por qué no organizaban también ellos encuentros similares a este siempre eran los católicos los que organizaban porque ellos nunca los organizaban personaje musulmán autorizado allí estaba respondió por qué deberíamos hacerlo ustedes no tienen nada que enseñarnos y nosotros no tenemos nada que aprender y aquí una gran disposición para un diálogo un momento modo que en opinión del obispo siguió diciendo se trata de un diálogo entre sordos términos como diálogo dice él justicia reciprocidad o conceptos tales como derechos del hombre y democracia tienen para ellos un significado completamente diferente del que tienen para nosotros finalmente Monseñor Bernardini contó la siguiente anécdota que tiene su gracia pero es tragicómica en un monasterio católico de Jerusalén había dice tal vez aún está un empleado doméstico árabe musulmán esos si bien de empleados que están años y los quieren mucho a los padres se hace casi de la familia una persona gentil honesta muy estimada por los religiosos a quienes a su vez él también estimaba y un día lo vieron volver de los viernes le dejaban ir los viernes a la mezquita y un día lo vieron volver me caían algunas lágrimas algo le había pasado y le dije ¿qué le pasa? ¿qué le sucede? y él con aire triste les dijo nuestros jefes se han reunido y han decidido que todos los infieles o sea nosotros los católicos infieles nos llaman deben ser asesinados pero ustedes no tengan miedo porque los mataré yo sin hacerlos sufrir así es cómico pero trágico ¿no? o sea yo seré lo más benigno le haré la muerte más suave posible terminó en asoís por su locación diciendo que había que distinguir entre la minoría fanática y violenta y la mayoría tranquila y honesta pero si alguna vez esta última recibe una orden dada en nombre de Alá o del Corán marchará compacta y sin vacilaciones es una enseñanza de la historia que las minorías decididas logran siempre imponerse a la mayoría silenciosas y por eso agregó sería ingenuo esperar la conversión de los de los humanos la mejor manera de mostrar que los amamos en el Cristo que derramó su sangre por nosotros debe ser deseando su conversión un sacerdote original de Irán cuenta que en cierta ocasión se encontraba en Argel esperando un colectivo y vio que un musulmán bien vestido lo miraba fijamente al rato este se le acercó y le dijo ustedes no quieren convertirnos en la querida frase le dijo al sacerdote ustedes no quieren convertirnos con ello nos están despreciando en Demasí lo lamentarán lejos están por cierto todos los tiempos en que Francisco de Asís decidía emprender viaje a Damienta para convertir al sultán o en que Reimundo Lurio se dirigía a Túnez para evangelizar a sus pobladores sin embargo necesitamos algo del celo de aquellos grandes hombres un poco al estilo de Charles de Foucault necesitamos el coraje del testimonio que llevó miles de mártires a dar su vida precisamente para tratar de convertir de alguien del Corán al Evangelio no es haciéndole mezquitas como vamos a ganarlos y los musulmanes serán convertidos por sacerdotes sin certezas y atraídos por un catolicismo light y componendero hay algo que nos puede servir de puente con el Islam con esto concluyo el común aprecio a Jesús que si bien no es para los musulmanes lo dijimos el Hijo de Dios el Verón Encarnado lo consideran al menos como un hombre sublime gran profeta el que tomará cuenta todos el día del juicio final pero sobre todo yo pienso más la común veneración a la Santísima Virgen en María no es por cierto para ellos la Madre de Dios ya que Cristo no es Dios pero si es una mujer sublime exenta de pecado Virgen y Madre bendita entre todas las mujeres que obedeció decididamente los decretos divinos la más noble de las musulmanas la perfecta prometida de Alá que ella lo lleve algún día a la única fe verdadera muchas gracias muy bien agradecemos al Padre Sáenz esta magnífica síntesis de un tema tan vasto como el Islam y tan actual seguramente ustedes tendrán preguntas para hacer por eso hay algunas personas que están repartiendo papeles para poder para que puedan formularlas por escrito luego me las van a alcanzar y yo se las leo al Padre Sáenz mientras tanto les recuerdo entonces las próximas actividades de foro para los jóvenes entonces mañana y el día